hola amigos de youtube soy larry tenemos un vídeo de minecraft en el cual les enseñaré cómo invocar al ender dragon bueno empecemos primero oprimen la letra t para acceder al menú de chat después escriben lo siguiente guión summon espacio ender dragon tal como está escrito así con las mayúsculas como igual que yo las puse después suprimen enter y como ven apareció de la nada el ender dragon ahí está y como ven puede destruir todo al igual que el original sólo que ese tú mismo lo invocaste trataré de moverme de aquí ahí pueden verlo y si quieren ver un combate épico o algo así simplemente tienen que invocar a witter así buscando la arena de almas y la cabeza es de witter hay rayos es el cráneo de witter y luego ya teniendo esto simplemente hacen lo siguiente toma la arena toma la arena quítate hacen esto una te hecha de arena de alma en serio está destruyéndolo no me deja hacer nada rápido no tonto no me deja ponerlo quítate muy bien rápido rápido ponen las tres cabezas y ahí está witter el cual empezará a luchar con el ender dragon por una extraña razón ahí pueden ver que lo empieza a atacar y lo persigue mientras que el ender dragon solo huye pero como pueden ver witter lo va a atacar lanzándole sus cabezas ok witter es muy poderoso pero el ender dragon también bueno eso ha sido todo por hoy no olviden suscribirse y darle like hasta la próxima chau